Toda la riqueza de los carteles de México, esa capacidad de enriquecer, de construir ese túnel de fugarse de la calle de Chapo Guzmán, está alimentada por la droga y el principal proveedor de droga de los carteles de México es la baja. En épocas anteriores, el gobierno de Colombia entregó al gobierno de México el proyecto de ley de extinción de domingo, el proyecto de ley de lavado de activos le dio al gobierno de México, como a muchos gobiernos de la región, en buenos ejemplos de cómo combatir el narcoterrorismo. Capacitamos 11.000 policías de México. Hoy damos el mal ejemplo. Mientras el mundo está conmovido por el escape de Chapo Guzmán, aquí hay, como gran noticia, un acuerdo con el grupo terrorista que provee droga al Capo Guzmán para que este grupo no hace cine a 10, sino a 34. ¡Gracias!